Bien, yo les voy a pedir a ustedes dos que hagamos un poco de ejercicio, ejercicio de lucubración, porque esto no es más que lucubración, esto no es más que percepción. O sea, nadie tiene información fidedigna, ni estamos ligados a ningún partido de manera profunda, ¿verdad? Yo sigo teniendo mi condición. Salvo Julio y Franci, que sí manejan noticias porque van a la capital, se juntan con los líderes, con la cúpula de los partidos y ahí se enteran de cosas. Nosotros, ninguno de nosotros tres creo que tenemos esa ventaja. Pero sería bueno hacer un ejercicio de lucubración. Yo veo una foja, un conjunto de candidatos a la diputación que hay en San Francisco, de todos los partidos. Y hay gente joven, pero hay gente que yo pienso que debió ya de retirarse de la política. De la política, de ese ejercicio de campaña, de buscar un voto, de lograr una designación por voto en un cargo como, por ejemplo, diputado. ¿Por qué? Porque yo pienso que todo en la vida tiene que tener un proceso de renovación. Una de las historias más interesantes que trae la naturaleza es la del águila. El águila, a cierta edad, creo que son a los 40 años, 30 años, se echa en un nido, en una cumbre altísima y ahí comienza a perder la pluma. Cuando ha perdido casi toda la pluma, que parece un pichón, entonces comienza a chocar su pico con las rocas para quitarse el pico y las uñas. O sea, se convierte prácticamente en algo, en una masa informe e indefensa. Y entonces comienza a renovarse. Todo en la vida tiene que tener un proceso de renovación. Y la política también. Esta pandemia nos ha dejado a nosotros una gran lección. Y es que hay un momento en la vida de los pueblos que necesita de sus líderes. Por eso nosotros debemos de comenzar a trabajar, a ser líderes que no tenemos. Y eso es lo que me preocupa de la oferta de candidatos que veo. ¿Tú ven? O sea, ¿dónde está el liderazgo? ¿Cuánta falta nos hizo Juan Bosch? ¿Cuánta falta nos hizo Balaguer? Y mira que yo no soy balaguerista, he sido siempre un agente contrario a su política, a su manera de... Pero no dejo de reconocer muchísimas cosas y prendas que tenía el doctor. ¿Cuánta falta nos ha hecho Peña Gómez? ¿Cuánta falta nos han hecho gente de ese tipo? Por lo menos, por lo menos, tenemos gente... Luis tiene un buen liderazgo. Eso hay que reconocérselo independientemente de la posición que uno tenga, igual que Leónel Fernández. Pero no han hecho falta los grandes líderes, los líderes históricos, los que pudieran haber encauzado, enrumbado la vida nacional durante estos días por otro camino. Nosotros teníamos líderes que cosas que se están haciendo hoy que parecen normales. Ellos no se atrevían a hacerlo porque respetaban los principios y valores del ejercicio de la política, que lo hemos perdido mucho. Aquí es a rebú con puño. ¿Tú llegaste a...? Sí, sí. ¿Eso tiraban un paquete de bola para arriba los tigueritos? ¡Fua! Y cuando tú te abajabas a coger... A rebú con puño, sí. Mira, nosotros, amados y amigos televidentes, hemos llegado a un punto que, si se quiere, hemos perdido la capacidad de asombro con las cosas que se dan en el día a día del ejercicio de la política, en tiempos electorales y en condiciones tan especiales y extraordinarias como la que hemos tenido a partir del mes de noviembre a la fecha que culmina el 5 de julio. Las situaciones que hemos visto y el accionar de unos u otros candidatos, a veces nos ponemos a pensar y evaluar. Y por eso era mi llamado, si se quiere, hace unos minutos a la Junta Central Electoral, que es el órgano rector, de que de alguna forma sea un poquito ecuánime el comportamiento de los candidatos en momentos tan necesarios como este. Y hablar del relevo político, hay una frase que dice que los liderazgos no se entregan, no se ceden, que se ganan y que con los años, por más edad que una persona tenga, no cede ese liderazgo a la persona que está. Ok, es posible que el liderazgo no se ceda, pero un líder trabaja para hacer crecer a quienes están a su alrededor, de ir sembrando esas semillas para que cuando lleguen a una edad o una etapa de que ya el desgaste propio del ejercicio, de sus funciones o del candidatearse. Aquí tenemos gente, por Dios, que tiene, desde que yo tengo uso de razón, siendo senador, aspirando a ser candidato. Hay mucha gente joven que quiere hacer política, que quiere trabajar y a veces no se le permite, que tienen ideas diferentes o nuevas de hacer las cosas. El mundo va avanzando, el tiempo es cambiante y así mismo la sociedad. Entonces es necesario, es vital. Cierro diciendo esto. Que los partidos entiendan que deben de cederle a la juventud, a las nuevas generaciones. No es posible que tengamos a la cúpula siempre en las direcciones y que estos muchachos que tal vez se están formando, que tienen el deseo de llegar, no les sea posible. Porque solo debe de ser fulano, fulano y fulano los que son candidatos, los que toman las decisiones. Y mientras esto se dé a lo interno de los partidos, creo que la manera de hacer la política va a ser siempre la misma. Se necesitan nuevas ideas para seguir avanzando, pero no como dice el amigo. Se necesitan nuevas ideas. Hay que darle oportunidad por Dios a las nuevas generaciones. Pero pudiera ser como dice él. No importa. Como él lo vende, ¿no? Tú debes tomar siempre de cada cosa lo que, por ejemplo, te sirve. Independientemente de que lo diga una persona a la cual tú tienes algo totalmente contrario, puede ser que diga algo positivo y tú puedes asumirlo. Independientemente de que lo haya dicho Danilo o Gonzalo. Gonzalo puede decir hoy algo positivo y aunque no te caiga bien, tú puedes asumir esa parte positiva. Sí, pero la parte que no asumo es que él dice nuevas ideas para seguir avanzando. Y las ideas son continuar con la Tanda Extendida, continuar ampliando el metro, continuar con toda la obra de Danilo. O sea, entonces no hay muchas nuevas ideas. Por eso hacía ese venenito como que quise entrar ahí, Amado. O sea, no hay nuevas ideas. Es seguir la obra de Danilo Medina. Pero adelante, ya vamos a ver en torno a eso que Amado quiere escuchar de nosotros. Bien. Bueno, muchos pensadores, muchos escritores, muchos filósofos han planteado diferentes puntos de vista, diferentes teorías. Unos plantean que la realidad es la realidad independientemente de lo que piensa el individuo. Hay otros que piensan que no, que la cosa es dependiendo del color del cristal con la que tú la veas. Y así sucesivamente, a veces, como se dice, todo va a depender del librito que tú tengas, de cómo tú lo veas, independientemente de todo. Así que esa parte yo se la dejo a ustedes para que la resuelvan de qué es y qué no es. Pero con relación a esto. Antes de que tú entres en materia, vamos a escuchar una llamada. Vamos a escuchar. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. El sistema de hacer política en la República Dominicana ya cambió. Lo que no cambió fue la metodología de los partidos políticos. Según las estadísticas, 2.875.000 nuevos jóvenes nacieron en el 2000. O sea, lo que van a decidir el proceso político de ahora, venidero. Son jóvenes que tienen 16, 17, 19. O sea, 19 años, 20, 21. Un candidato político no puede venir con una política que no sea adaptada hacia la juventud. O sea, me gusta el programa y se llama decirle este comentario y exhortarle a la compañera hoy que la he visto crecer porque participamos en partidos políticos mundo. Tiene que ser un poquito más imparcial. ¿De dónde usted nos llama para saber su... De aquí mismo está en Brasil. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, yo le escribí a ustedes por el grupo el otro día que Maquiavelo, en su obra El Príncipe, dice que para conocer al pueblo hay que ser príncipe, ¿verdad? O gobernante, que es la palabra, traduciéndola, ¿verdad? Y para conocer a un gobernante hay que ser pueblo. Él habla ahí, ¿verdad? O sea, solamente tú siendo gobernante tú entenderías cómo funciona un pueblo. Y tú tienes que gobernar en función de la cultura de ese pueblo. Lamentablemente lo que decía el embajador ahorita, que es diferente es Costa Rica de la República Dominicana. ¿Y qué dice Maquiavelo en esa misma obra del príncipe? Bueno, porque lamentablemente que las ofensas hay que hacerlas todas de un solo golpe. Oye esto, oye la teoría de él, que las ofensas tú tienes que hacerlas todas de un solo golpe para que no te dando siempre golpes a la misma persona. Pero dice que los favores se hacen uno a uno. Y eso cuando Maquiavelo escribió eso, 1400 para allá atrás. O sea, estamos hablando de que la sociedad, lo que ha cambiado es de actores, la misma sociedad. Fíjate tú que este político, porque es lo que escribió en su obra, era lo que él podía ver, porque era un hombre de Estado, que andaba siempre con los gobernantes, con un gobernante, y que entonces él veía cómo funcionaba el pueblo, y cómo reaccionaba el pueblo ante un gobernante y ante otro, y cómo reaccionaban los gobernantes ante un pueblo y ante otro. Entonces, ¿qué dice él? Precisamente eso, que, y hay una parte que dice que a los hombres o se le gana con beneficio, o se les destruye. ¡Léanlo! Para que ustedes vean lo que está ahí, tú dices, ok, pues déjame traer ese libro y adaptarlo a esta sociedad. Es lo mismo, lo mismo, es la misma sociedad que ha cambiado de actores. La gente siempre va a buscar un beneficio. Por eso es que los políticos dan. Por eso es que los políticos dan. Si no fuera así, si pensáramos diferente, pero fíjense que no es República Dominicana. Es la sociedad que ha sido así en toda la historia de la República. Parece que eres fan de Maquiavel. No, 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 lo leí, y lo releí, y lo estudié, e hice una comparativa. Yo te voy a hacer un regalo. Sí, sí. Yo no presto libros, porque los libros se pierden mucho, y yo me he robado muchos libros, y por eso no los presto. Yo me robé uno, tengo que admitirlo, Santiago. Entonces, yo tengo un príncipe comentado por Napoleón Bonaparte. Eso es una joya de la literatura mundial. Yo te lo voy a apretar para que me lo copie, para que lo lea al paso, y que lea los comentarios de Napoleón. Para que tú veas qué banquete. Y es decirle a la gente que Maquiavelo habla de esa sociedad, de aquel entonces. Y fíjense ustedes, como él hablaba de los beneficios, decía que a los hombres o se les gana con beneficio, o se les destruye. O tú estás conmigo, tembrón. Claro, tú estás conmigo porque yo te doy un beneficio, y si no, porque no te doy beneficio, no estás conmigo, entonces te destruye. Exacto. Entonces, es lo mismo de la sociedad actual, lamentablemente. Sí, bueno. Ahí está, Amado. Gracias por acompañarme en el comentario. Vamos a ver qué dicen nosotros.